Coaching y programación neurolingüística son dos herramientas muy poderosas y miles de personas por el mundo están buscando dónde estudiarlo y por eso hay que tener mucha precaución, porque así como hay instituciones prestigiosas, serias y responsables, también hay otras que dejan mucho que desear. Hoy con Javier Mosquera, que es un especialista en gerencia del desarrollo humano, vamos a hablar sobre qué tener en cuenta a la hora de escoger una escuela de coaching y o programación neurolingüística. Bienvenido Javier a Negocios en tu Mundo. Hola Juan, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes y muchas gracias por la invitación. Mientras que hay personas profesionales que ejercen el coaching de una manera responsable, también se habla por ahí inclusive de secta de coaching, así que Javier nos vas a explicar por qué hay que tener mucha precaución para saber dónde estudiar. Claro que sí Juan, es muy importante un valor que se llama la responsabilidad, primero para quienes estamos acompañando a otros desde el proceso de coaching y segundo para quienes están interesados en comenzar este camino, de buscar a alguien que los acompañe en diferentes situaciones que se llama punto de quiebre. Lo primero que vamos a hacer es investigar muy bien la institución que nos está certificando, qué aval tienen nacional o internacional, qué acompañamiento tienen. Entonces es importante, hoy se escucha el tema de sectas de coaching, donde hay personas que sin escrúpulos están atrayendo personas con su autoestima muy bajita, están trabajando fines de semana, todos los días los vuelven adictos a esa necesidad mental que les están entregando, luego les piden un aporte económico y después les piden traer más personas funcionando como si fuera una pirámide. No, de esa manera no funciona. Cuando hablamos del tema del coaching es buscar acompañamiento a otros. Un coach no es un psicólogo, un coach es una persona que recibe herramientas para acompañar a otros. Un coach debe saber hasta dónde llega su papel, hasta dónde debe referir, referenciar, entregar a esa persona para que vaya a un tratamiento psicológico. Igual que funciona con un psicólogo, sabe hasta dónde llega y dónde referencia referir a esa persona a un psiquiatra o a otro tipo de profesionales. Bueno Javier, entonces bajo ese contexto, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de saber dónde certificarme como coach o como máster o practicante en PNL? Muy bien Juan, y una pregunta muy interesante. Voy a tener en cuenta dos aspectos. Uno, que la institución que me está certificando, la persona que me está certificando, la firma que me está certificando o la compañía que me certifica, esté avalada por estándares internacionales. Por ejemplo, la Federación Internacional de Coaching, importante. Y segundo, si es a través de PNL, un máster en PNL, que tenga el aval de un BOARD internacional con los estándares éticos internacionales de PNL y del coaching. Entonces cuando pedimos este tipo de información es importante pedir por escrito los respaldos, mostrar los respaldos que esa persona que tiene detrás, dónde se certificó, dónde aprendió para estar seguramente respaldados por ello. Lo segundo es saber qué plan de pagos voy a ejecutar y lo tercero, cuánto tiempo debo estudiar. Javier, ¿y a qué debo estar alerta? ¿Cuáles serían esos indicios de que hay algo que no está bien en la información que me están entregando para mi certificación? Bueno, muy bien. Cuatro puntos que vamos a tener en cuenta Juan para esto. El lugar, la persona, los costos y el tiempo. El lugar donde recibimos nuestra certificación. Que sea un lugar cómodo, agradable, donde podamos entregar todo esto que se llama el ser, el saber y el hacer. La persona que está dando la certificación. ¿Quién está acompañando? ¿Qué respaldo tiene? ¿Qué argumentos tiene? El dinero que me están cobrando también para dicha certificación. Que sea, cuando lo comparemos, que sea un promedio de lo que encontramos en el medio. Y el más importante es el tiempo. Ya que nos encontramos personas que están certificando en tres días. Personas que están certificando en 15 días. Personas que están certificando en un mes. No es posible que vayamos a adquirir herramientas para acompañar a otros en un fin de semana. Que vayamos a adquirir herramientas para acompañar a otros en un mes. Es un proceso donde nosotros debemos transformar primero nuestra vida. Y al transformarnos primero nosotros, adquirimos las herramientas para ir acompañando a otros. Actualmente me encuentro acompañando a otros dentro del proceso de coaching con entidades internacionalmente reconocidas. Javier, desde su experiencia en una universidad en los Estados Unidos, ¿Cuáles son esos profesionales que hoy en día están buscando formarse como coach? Bueno, Juan, la formación en coaching es abierta para todo tipo de profesionales. Sin embargo, nos encontramos psicólogos, nos encontramos comunicadores sociales, nos encontramos trabajadores sociales que por el mero hecho de tener su título como profesional están esperando recibir su certificación inmediatamente. De esa manera no funciona. En la Universidad de Manuel Christian University, con la cual trabajo, hemos recibido algunos casos donde piden su certificación por el hecho de ser profesionales. No funciona de esa manera, se necesita desaprender para aprender. A través del coaching recibimos otras herramientas. Soy ingeniero de sistemas, psicólogo, especializado en talento humano. Con esas tres carreras que he estudiado, me he dado cuenta de lo que he debido soltar para poder aprender el tema de coaching y de PNL. Entonces, amigos, es desaprender para aprender, ojo, responsablemente, con entidades que estén vigiladas, entidades que estén respaldadas, que tengan un respaldo de estándares éticos internacionales llamado BOAR a nivel internacional. Javier, y viendo este contexto, lo que nos damos cuenta es que así como hay gente muy responsable haciendo coaching y PNL y transformando vidas de manera positiva, también hay responsables y escrupulosos que crean academias por ahí de garaje simplemente con el afán de conseguir dinero. Así es, Juan. Un curso de PNL se puede conseguir en un fin de semana, un curso de coaching se puede conseguir en un fin de semana donde no es una certificación como coach de vida. Entonces, quiero invitar a todos los televidentes a que continúen viéndonos, buscando nuestros programas donde cada vez que vengo y te visito me encuentro con invitación de coach reconocidos internacionalmente y avalados por entidades serias. Muy bien, Javier, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.